De verdad, todavía no puedo creer que tenga un par de bocinas Bluetooth en su jardín. Debo decirlo, señor Robinson. Me impresiona lo comprometido que está con la tecnología nueva. Sí, es como un Firefox plateado. Me lo dieron gratis con un spa de pies de su catálogo. También un masajeador de cara, pero Margaret lo arruinó en la lavavajillas. Muy bien, sistemas. ¿Listos, Capitán? ¿Qué es lo que quiere escuchar? Ah, no pienso poner nada de música en ella, solo esto. ¿Qué es eso? Una frecuencia que solo las pestes oyen, las mantendrá lejos de mi jardín. Solo corrió basura. ¡Pero no funciona! No me refería a esa clase de pestas. Espérenme un segundo, niños. Por supuesto, señor Robinson. ¿Me, me, 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 me? ¿Margaret? Sí, lo siento, pero no entendí el último me, me, me. ¿Qué me dijiste? Ah, sí, Moe vio a mi mamá Mimi en Miami. ¿Qué estoy haciendo? Ah, intento deshacerme de esas dos pequeñas gárgolas de carne que tengo por vecinos. Don Belly Garden, Waterloo o como se llamen. ¿Me, me? Sí, a los que odio. Odia. Sí, los convencí para que instalaran un nuevo sistema de defensa contra sí mismos. Son más tontos que los que toman decisiones cruciales de vida basándose en su arroz. Son tan feos. El pequeño rojo tiene una cara que ni dos madres podrían amar. Y el de azul es como la versión visual de tomar jugo de naranja después de cepillar tus dientes. ¿Sabes algo? Un microscopio cuántico no podría encontrar el carisma en esos dos tontos. No. Siento honestos, lo último no fue tan malo en comparación. Espera, ¿de quién estaba hablando? ¿Eh? ¿Ya se fueron esos tontos? Escuchamos lo que dijo sobre nosotros, William Shea, que eso me dolió. Esperen, ¿dónde están? Al fondo de un pozo de dolor, señor Robinson. Era una metáfora. Claro. Arruinó nuestra amistad y nos dejó con nubes negras sobre nuestras cabezas. Y esa no es una metáfora, por cierto. Tenemos demasiado que procesar. ¡No! ¡Esperen! ¿A dónde van? Tenemos mucho que procesar. Necesitamos un terapeuta. Y un meteorólogo. ¡Ah! ¡Bien! Y vean, aún salgan de mi vistólogo. Y pídanle una receta extra de pastillas de calma ya que estén ahí. ¡Ah! De Gumball y Darwin para Santa. Solo desechos de perro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!